Está lista la boletería para que la hinchada acompañe a la máquina amarilla en el encuentro por la novena fecha frente a Deportivo Pasto. Este encuentro deportivo se disputará en el Estadio Daniel Villa Zapata el próximo sábado 27 de agosto. Por este motivo los directivos del equipo han decidido manejar un precio especial en la boletería que será de 15 mil pesos entrada doble. La invitación es a toda la hinchada orinegra a alentar al equipo en esta novena fecha.